Bueno amigos, pues estoy aquí en la torre Hontjohnheimbeck o algo así de Chicago y fijaos lo que se ve de aquí, eso es el lago Michigan y bueno pues toda la panorámica de Chicago. Qué pena que está el sol delante, para que pudierais apreciar bien el tamaño que tiene esto. Fantástico, formidable, parece un mar, no tan grande como el Baikal, eso sí.